Muchas gracias, Yasmely. Empezamos con la información policíaca más relevante de este sábado, no tan buenas noticias. Fue un amargo, por demás amargo despertar el que se vivió este sábado allá en la colonia La Morita, al sur poniente de Saltillo. Luego de que un hombre acudió a buscar a su padre a un taller mecánico en aquel sector de la ciudad, encontrándolo sin vida, esta persona, el padre de esta persona, parecía de una discapacidad y habría sido asesinado sanguinariamente, asesinado a golpes por desconocidos. Las autoridades ya investigan estos hechos. Una intensa movilización policíaca se registró la mañana de este sábado en la colonia La Morita, luego de que un hombre fuera localizado sin vida y con huellas de violencia al interior de un taller mecánico. El hallazgo de quien en vida respondiera al nombre de José Antonio López Padilla, de 55 años, ocurrió alrededor de las 11 horas en el taller de su propiedad, ubicado en el 219 de la calle Fusilamiento, entre Avenida Las Moras y Chabacano. Fue el hijo del quincuagenario quien, al arribar al sitio para realizar un trabajo, se percató de que la puerta se encontraba atrancada con el palo de un trapeador, por lo que decidió retirarlo e ingresar. El hombre encontró inconsciente a su padre en uno de los cuartos, además de que presentaba múltiples golpes en el rostro, por lo que pidió ayuda a través del sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y tras realizarle una valoración al hombre, confirmaron que ya no tenía signos vitales, por lo que se dio aviso de la situación a las autoridades. Al lugar se movilizaron elementos de la policía municipal, quienes procedieron a acordonar la calle, mientras personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo una serie de peritajes y recolección de evidencias. Finalmente se ordenó el traslado del cuerpo del fallecido a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley, a partir de la cual se espera determinar la causa exacta que provocó su deceso. Asimismo, se abrió una carpeta de investigación para poder esclarecer el suceso y proceder en contra de quien resulte responsable de haber dado muerte al hombre, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.